¿Qué es el Deporte Nacional de la Charrería? ¿Qué es el Deporte Nacional de la Charrería? ¿Qué es el Deporte Nacional de la Charrería? Es un nacional, se necesita de muchos espacios para practicar. ¿Cuántos años soñando con este momento? La verdad, desde que se fundó o se hizo la donación hacia la asociación de charros, que en aquel entonces precedía mi papá, fue en 1996. En el 97 empezamos ya formalmente con una asociación de charros, estuvimos charreando hasta el 2001, entonces de ahí soñando con tener las instalaciones correctas. Han pasado administraciones y han puesto tal vez cierto apoyo o no sé, hasta esta administración que está ahorita aquí, el amigo Raúl Martínez, que nos está brindando todo el apoyo. Y esperemos que nos siga dando más cosas, tanto como para el deporte, como para otros deportes y para el pueblo de San Fernando. ¿Algo más quieres agregar? Pues agradecerle a todos los amigos que nos visitaron, ahí el apoyo también del doctor Efraín, su equipo Rancho Santara, que nos vino a apoyar hoy para dar una exhibición de charrería y que la gente se vuelva a fobiar con lo que es este deporte. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Sí, muchas gracias.